El mismo aislamiento de las islas que produjo la diversificación de las especies supone por otra parte un riesgo muy alto para las mismas. La llegada de nuevos colonizadores adaptados a la brutal competencia continental puede desencadenar cambios dramáticos dentro de la frágil ecología de Galápagos. Estas nuevas introducciones se producían tan esporádicamente que se fueron absorbiendo a lo largo de milenios, pero la llegada del hombre alteró el parámetro más importante de toda esta compleja ecuación, el tiempo. Aunque es probable que las Galápagos fueran visitadas por navegantes precolombinos, fue a partir de 1535 cuando Fray Tomás de Berlanga las descubrió oficialmente, cuando el hombre empezó a intervenir en el balance natural del archipiélago. Con sus barcos llegaron especies nuevas de forma voluntaria o involuntaria, en un número y variedad que resultaban imposibles de absorber dentro del equilibrio natural de las islas. Las nuevas especies, más agresivas, se fueron haciendo paulatinamente con el nicho de los endemismos isleños. Y aún hoy lo siguen haciendo. La mora, un arbusto agresivo de rápida expansión, avanza inexorablemente en el paisaje de las islas en las que ha aparecido. Es una de las más de 300 especies de plantas exóticas que se han introducido en esta última década. Una velocidad de invasión imposible de asimilar para el ritmo de las adaptaciones evolutivas. Para las plantas nativas la competencia por su nicho ecológico se está incrementando, aunque algunas cuentan con aliados naturales que les permiten una amplia expansión más allá de la capacidad individual de sus frutos y semillas. Este es el manzanillo, un árbol cuya savia es tan venenosa que su contacto puede producir una ulceración muy dolorosa en la piel. También sus frutos son muy venenosos para la mayoría de los animales, pero no para todos. Los llamados galápagos, las tortugas gigantes del archipiélago, comen sin problemas las pequeñas frutas del manzanillo. Luego siguen sus largos peregrinajes por los bosques isleños y van dejando aquí y allá sus compactas deposiciones. El sistema digestivo de estas tortugas es muy rudimentario, de forma que después de una, dos e incluso tres semanas dentro del animal, las semillas del manzanillo salen al exterior y colonizan nuevas tierras a mucha distancia de su lugar de origen. Las tortugas gigantes de galápagos son animales muy resistentes a la sequía. Su metabolismo les permite obtener agua de las grasas almacenadas y de los vegetales que comen en sus lentos recorridos. Pero cuando hay agua disponible, los grandes quelonios se reúnen en sus orillas y diariamente se protegen del sol y se desparasitan tomando baños y rebozándose en el lodo. Este macho adulto de más de 200 kilos se refresca inmóvil en la charca. Parece dispuesto a permanecer allí hasta la caída del sol y por lo tanto del calor, pero las cosas van a tomar un camino inesperado. Del interior del bosque una hembra en celo acude al fresco olor de la charca. La tortuga no ha visto ni olido al inmóvil macho, pero cuando empieza a beber su estimulante olor llega hasta él y provoca una inmediata reacción en el colosal pretendiente. Las tortugas se aparean de una forma muy poco galante. Cuando la hembra descubre que un macho se le acerca no pierde un segundo y emprende la huida todo lo rápidamente que puede. El macho más grande es más rápido y generalmente alcanza a la hembra. Luego la bloqueará contra el suelo con sus 230 kilos de peso y llevará a cabo la cópula en lo que parece más una violación que un cortejo. A pesar de su perfecta adaptación al medio y de su larga longevidad se habla de tortugas de 200 años, las tortugas gigantes de Galápagos han sufrido un alarmante descenso en sus poblaciones y su increíble capacidad para soportar la ausencia de agua y comida es en parte responsable. Cuando los barcos empezaron a arribar a las costas de Galápagos los marinos vieron en las tortugas gigantes una fuente de alimento en tierra y una despensa viviente para las largas travesías. Uno de estos colosos podía aguantar un año sin comer ni beber así que resultaba un aprovisionamiento ideal para los antiguos marinos. Pero además los mismos barcos cuyos tripulantes mataban o se llevaban las tortugas traían consigo animales invasores que de forma voluntaria o involuntaria se quedaron en las islas. y algunos como las ratas o los cerdos se comen desde entonces las puestas de los gigantescos quelonios. El resultado fue que de las 14 razas o subespecies que se habían diferenciado entre todas las islas sólo 10 han llegado hasta nuestros días. Bueno, 11 si consideramos al solitario Jorge. En el interior de la estación biológica Charles Darwin, en la isla Santa Cruz el último miembro de la raza de Pinta, la isla más norteña del archipiélago, espera paciente su triste destino. Pese a los intentos por cruzarle con otras subespecies afines, el solitario Jorge ha rehusado a todas las hembras. Se ha llegado a ofrecer una recompensa de 10.000 dólares por una hembra de Pinta sin que zoológico alguno la haya encontrado entre sus animales. En 1981 se encontraron excrementos de tortuga en Pinta abriendo la esperanza a este último exponente de un prototipo biológico que tardó millones de años en concluirse. Tal vez al solitario Jorge aún le quede una oportunidad de encontrar pareja antes de su muerte. Los animales introducidos por los antiguos marineros se reprodujeron a sus anchas causando un importante desajuste en el equilibrio ecológico de las islas. Una de las más extendidas y dañinas fueron las cabras. Abandonadas para que se reprodujeran y sirvieran para posteriores abastecimientos de carne, las cabras prosperaron rápidamente y se han convertido en una plaga. Hoy la misma especie que la introdujo está intentando corregir el error y la campaña de erradicación de las cabras, aunque difícil, empieza a dar resultados. Los servicios del Parque Nacional de Galápagos contratan y permiten la caza controlada de cabras. Los cazadores utilizan armas de fuego o, como en este caso, acorralan a las cabras cerca de la costa y una vez cansadas las capturan y sacrifican. Los animales más jóvenes se venden como carne apta para el consumo, convirtiéndose en una fuente de ingresos para los cazadores y en una fuente de proteínas para los isleños. Pero los machos viejos se dejan abandonados y abiertos para que los busardos endémicos puedan alimentarse con su carne, de forma que, en última instancia, las cabras acaban por ofrecer algún provecho a la fauna local. Las Islas Galápagos son un sistema vivo y cambiante, aislado histórica y geológicamente, pero unido al resto del mundo por el hombre, la especie más agresiva del planeta. Desde un punto de vista estrictamente ecológico, no somos más que otra especie y nuestra aparición en Galápagos y su avalancha de inmediatas consecuencias no sería, por tanto, más que otro de los episodios en el largo proceso de adaptaciones a nuevos sucesos que vienen sufriendo las islas desde sus orígenes. Pero nuestra especie no es una más de las muchas que llegaron y llegarán de forma natural a Galápagos. Somos los más agresivos, pero también contamos con el conocimiento y la sensibilidad que nos llevan a conservar este extraño paraíso donde podemos estudiar los mecanismos del origen de la vida y la superación en lucha por la supervivencia. Un complejo e intrincado juego en el que también está inmersa nuestra especie. Ahora todos los esfuerzos se centran en un objetivo común. Conservar el aislamiento de las islas y sus comunidades biológicas en la medida de lo posible. Sólo así se podrá estudiar y comprender el intrincado mecanismo de la selección natural. Y sólo así se conservarán sus prototipos, aquellas especies endémicas que surgieron de milenios de presión adaptativa a los distintos medios de islas Galápagos. No importa si son iguanas, tortugas terrestres, pinzones o estas gaviotas de lava, de las que apenas existen 400 parejas. Todos son frágiles engranajes del mecanismo hermético de Galápagos. Todas son igual de importantes, igual de necesarias. Darwin llegó aquí buscando la confirmación textual de las palabras del egénesis bíblico. Pero Galápagos le dio su particular respuesta. Una visión de la vida que cambiaría para siempre la concepción del origen de las especies y que le haría escribir. Aquí, tanto en el espacio como en el tiempo, tenemos la sensación de que estamos más cerca de ese gran acontecimiento, ese misterio de los misterios que es la aparición de nuevos seres sobre la Tierra.